Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a la segunda videoconferencia del módulo 3. En este caso vamos a hablar sobre unidades 3 y 4. En principio, lo que es unidad número 3 tiene que ver con los aspectos de recursos que utilizamos en nuestras aplicaciones y con localización. Ahora vamos a conversar sobre qué es este aspecto de localización. Entonces, para arrancar, lo que tiene que ver con configuración de nuestra aplicación se resuelve en primer lugar con un archivo sumamente importante. Ya lo han trabajado en todas las herramientas que han construido con los autoguiados y con los trabajos prácticos. Es el archivo que se llama Android Manifest XML y tiene toda la configuración que requiere la aplicación para identificarse dentro del sistema operativo y iniciar su ejecución. En particular, vamos a aclarar que este archivo se encuentra en el directorio raíz del Workspace. Siempre tiene que estar en ese lugar y siempre tiene que existir. Este archivo seguramente lo han trabajado tanto en formato XML como en formato visual. Eso corresponde a un poco el gusto de cada uno. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que el trabajo sobre el XML a nivel de texto, de lenguaje... Vamos a volver un poquito atrás. XML es un lenguaje que nos permite representar, sobre todo, información y vincular esa información, relacionarla. Trabajar en Java, trabajar con XML o cualquier otro lenguaje, por supuesto tiene su serie de reglas y requiere que nosotros conozcamos cuáles son esos elementos. En este caso particular, la flexibilidad que tiene XML es que permite definir ciertos tags, nombres particulares, para los cuales se puede definir una estructura estable, una estructura que podamos confirmar y comprobar. Lo que nos permite esto es tener un archivo de configuración escrito en este lenguaje, siempre de la misma manera, sabiendo que tiene un contenido particular y que permite hacer detección de errores, lo cual simplifica cualquier tarea de configuración en general. Y, en este caso particular, hay una serie de tags específicos que han sido definidos para la configuración de una aplicación Android. Entonces, lo que vamos a hacer en esta unidad es conversar sobre estos tags, estos nombres de elementos que describen a nuestra aplicación y a los cuales nosotros le asociamos algunas propiedades, algunos datos para continuar con esa descripción. Para terminar de consolidar todo lo que hemos venido trabajando con los módulos anteriores y unidades anteriores. En principio, acá lo que estamos viendo es la primer parte de lo que sería el XML del Android Manifest, sumamente simplificado. Arranca este archivo con una definición del formato de texto que utiliza. En este caso se está usando UTF-8. Si bien, realmente esto no es algo que nos resulte de demasiada importancia, pero es una buena práctica que siempre esté indicado este tipo de información. Ahora, cuando hablamos de configuración de Android, de aplicación, el primer elemento fundamental es el Manifest. Es el Tag Manifest que estamos viendo acá en la segunda línea, que como mínimo, o en este caso, lo que está teniendo es, son cuatro propiedades, XML en ese Android, Package, Android Version Code y Android Version Name. En principio, no nos vamos a ocupar del primer caso, define un namespace, es un mecanismo para permitir identificar el contenido de este archivo. Y lo que sí nos interesa comentar, en particular, es que la propiedad Package, que tiene, como venimos trabajando, un paquete que responde a esta estructura de nombre de clases que hemos venido utilizando hasta ahora, donde en este caso, como arbitrario, hemos decidido utilizar EduMimplant NAC Bluetooth Training. Esto tomando en cuenta que en la unidad anterior trabajamos con la funcionalidad, el uso de radio Bluetooth en nuestros dispositivos. Y luego tenemos dos propiedades, el Version Code y el Version Name, que en el primer caso nos permite dar un número, este es un número siempre entero, y nos permite identificar el número de versión técnico de la aplicación. Este número no es visible para los usuarios, pero sí se utiliza cuando se hacen actualizaciones en las distintas plataformas de distribución. Digamos que el Version Code me permite establecer cuál es el número de versión real de nuestra aplicación, y tener presente que en el momento en que hagamos alguna actualización, una vez que nuestras aplicaciones estén en un proceso de distribución, hayan llegado a los usuarios, en la medida que nosotros realicemos actualizaciones, vamos a tener que modificar, incrementar este Version Code. El Version Name, por otro lado, es el valor que se utiliza para informar a los usuarios. Normalmente esto sigue otras estructuras, en este caso tenemos, el valor es 1.0, esto permite definir algún tipo de versionado más detallado, pero lo más importante para tener presente acá es que este es el nombre que, por ejemplo, cuando un usuario de nuestras aplicaciones se haga una navegación, por ejemplo, en el Play Store de Google, donde el mayor mercado de aplicaciones es de Android, cuando tenga que ver la versión de nuestra aplicación, lo que va a ver es la versión que está ubicada en la propiedad Version Name. Bien, con eso lo que hicimos fue simplemente describir brevemente algunas de las propiedades del Tag Manifest. Ahora, el Tag Manifest, a su vez, tiene otros tags, contiene tags adicionales. Esto define una estructura jerárquica donde hay tags contenidos dentro de tags. Y, reitero, sigue un formato específico. Algunos de los tags, algunos de los elementos son obligatorios y otros no lo son. En este caso particular, nuestro Android Manifest continúa con la definición de los permisos. La propiedad Uses Permission nos permite establecer cuáles son los requerimientos adicionales que tiene nuestra aplicación respecto del uso del sistema operativo. Por ejemplo, si nosotros necesitamos que nuestra aplicación se conecte a Internet o, como tenemos en el ejemplo, haga uso de Bluetooth, vamos a tener que indicarlo en este archivo y estos permisos, además, son utilizados al momento de instalación para informarle al usuario cuáles son los permisos que requiere la aplicación. Esto es un mecanismo de seguridad. Los usuarios saben cuando una aplicación hace uso de Internet, accede a los contactos, utiliza algún sistema de posicionamiento, por ejemplo, utiliza el GPS, etcétera, etcétera. Es obligatorio que los permisos estén definidos en este lugar y el usuario se va a enterar al momento de hacer la instalación. Continuando entonces, el segundo tag contenido en nuestro archivo Manifest es el Uses SDK y para lo que estamos usando en este caso, es para definir cuál es la versión mínima de un sistema operativo Android que va a requerir un dispositivo para que nuestra aplicación funcione. Hemos visto a lo largo de las unidades que hay una cuestión importante, hay una evolución muy grande dentro de las prestaciones que son del sistema operativo y la variación de funcionalidad entre versiones es muy grande. Entonces, hay que considerar lo siguiente. Dependiendo de las necesidades funcionales que tengamos, del servicio que pretendamos que nuestra aplicación dé, tanto como la cantidad de dispositivos del mercado objetivo que tengamos, la versión del sistema operativo de esos dispositivos, nos va a permitir establecer cuál es la versión mínima que queremos soportar en nuestras aplicaciones. En este caso, el número 9 corresponde a la versión de Android 2.3 que, como hemos visto en el módulo 1, es prácticamente la versión más utilizada de Android con la salvedad de que hay una evolución muy grande en el tiempo y por supuesto, esto va a dejar de ser así, tal vez en el corto plazo. No obstante, hoy por hoy, la mayor parte de los dispositivos tienen Android 2.3, por supuesto no los que se comercializan actualmente, que ya vienen con versiones 4 en adelante, pero lo que definimos en este caso con el MinSDK Version es que queremos que el entorno de desarrollo prepare la versión para estas versiones viejas, viejas o previas, y de hecho nos ayude dentro del proceso de programación y nos indique cuáles son las herramientas que vamos a necesitar para asegurar que nuestro sistema, tal vez desarrollado para una versión posterior, sea compatible con una versión anterior. Entonces, por un lado tenemos esta versión mínima que queremos soportar y por otro tenemos el Target SDK Version. Nuestro Target SDK Version está estableciendo cuál es nuestro objetivo actual, digamos, cuál es la versión de Android a la cual estamos apuntando. Si no recuerdo mal, el número 20 corresponde a la 4.1, pero en definitiva estamos en una de las últimas versiones. Entonces lo que estamos haciendo con esto es armar una aplicación, preparar una aplicación con, imaginemos, toda la infraestructura de Android 4.1, pero que además sea compatible con la versión 2.3 en adelante. Y gracias a tener esta definición en nuestro entorno de desarrollo, vamos a ser informados cada vez que estemos fallando la compatibilidad, que estemos usando algún elemento que no esté disponible, por ejemplo, para estas versiones 2.3 en adelante. Bien, entonces, resumiendo. El Tag Manifest es el principal tag de configuración. XMLNSAndroid define un nombre interno. La verdad es que nunca cambia, así que mientras lo mantengan es obligatorio, mientras lo mantengan simplemente es suficiente con que esté. Luego tenemos el Tag Package que define el nombre. A ver, es el Package, así como se utiliza para definir un nombre de clase, también es parte de definir un nombre de aplicación. Es obligatorio, debe estar. Y como característica para tener en cuenta, han visto que hay una... que para acceder a recursos en el sistema, cosa que vamos a ver ahora en unos minutos. Tenemos a nuestra disposición lo que se llama la clase R, la clase de recursos, por la cual, por ejemplo, cada vez que creamos una activity y vinculamos un layout con ese activity, tenemos a nuestra disposición, a nivel de código, la capacidad de hacer, de escribir R.Layout. y el nombre de nuestro layout, eso es una flexibilidad que tenemos a raíz de esta definición, lo que ocurre es que esa clase R se genera automáticamente utilizando este nombre de paquete definido en el Android Manifest. Y luego hemos visto ya version code, version name, y comentamos que se muestra en el Play Store. El Uses Permission, entonces, nos permite definir y comunicar los permisos de la aplicación, por lo cual, digamos, un usuario tranquilamente puede decidir no instalar una aplicación frente a los permisos que se requieren. Y el Uses SDK establece compatibilidad compatibilidad hacia atrás y versión actual de compilación. Bien. Continuando en nuestra conversación sobre un archivo de configuración, un tag obligatorio, este sí, indispensable para cualquier configuración, es el tag Application. Y este tag Application, además de definir elementos fundamentales como el ícono que se va a mostrar en cualquier pantalla del sistema operativo vinculado a la aplicación, también el nombre, y el tema general, los estilos y el diseño general de nuestra aplicación va a tener la definición de los Activities de nuestra aplicación. Entonces, cada vez que nosotros incorporemos un Activity, una pantalla, dicho de manera rápida, a nuestra aplicación, es indispensable que ese Activity esté definido en el tag Application de nuestro Android Manifest. En este caso puntual, tenemos un MainActivity, fíjense que estamos usando el nombre completo con el paquete, y un segundo Activity que se llama DetailActivity, lo mismo, paquete completo, y tienen vinculado un label para el cual están utilizando la propiedad AppName, por la cual seguramente hay un texto definido, por el cual se puede utilizar en forma automática en el Activity. No es muy importante. Sin embargo, lo que me interesaría que tengan muy presente es que esta obligatoriedad de tener definido un Activity en este archivo para que funcione cada Activity de nuestra aplicación. Y además, en este caso tenemos y en toda aplicación o toda aplicación en general, por supuesto hay muchísimas variantes. Lo que estamos definiendo para una Activity en particular es un Intent Filter. Con este Intent Filter nosotros lo que estamos logrando es vincular el inicio de nuestra aplicación con una Activity. Gracias al Action de este Intent Filter, el Action tag propio del Intent Filter con el nombre android.intent.action.main lo que estamos estableciendo es que MainActivity sea quien recibe quien se crea al momento de iniciar nuestra aplicación. Eso es lo que estamos definiendo con esta configuración. Estamos vinculando al MainActivity con la recepción del Intent de inicio de aplicación. Esto debe estar solo a ver debería estar en una en un Activity y solo en una Activity. Bien. Repasamos brevemente esta Application entonces permite establecer el ícono de la aplicación el tema el tema visual y así como vimos en este caso simplificado la configuración de una Activity es el el Tag Application es el mismo lugar donde se definen los servicios los Broker Receiver y los Content Provider a ver por ejemplo vamos a tomar el caso del servicio nosotros habíamos dicho que una Activity tiene vinculado de manera estrecha la visualización de una pantalla ahora un servicio también se trata de un componente que corre dentro de nuestra aplicación pero tiene la característica de que no tiene una pantalla no es no hay un elemento visual involucrado entonces los servicios por ejemplo se comunican con notificaciones y funcionan digamos en segundo plano entonces a ver lo importante es que cada vez que tengamos un servicio Broker Receiver son entidades que van a recibir mensajes que están a la espera de eventos para dar una para iniciar su ejecución y digamos procesar esos eventos y un Content Provider es una entidad que nos va a ofrecer acceso a información externa de nuestra aplicación pero bien estas cuatro entidades que son sumamente importantes y distintas entre sí deben estar definidas en el Android Manifest y si no están definidas básicamente el sistema operativo y la aplicación no los va a reconocer como tales y conversamos sobre el Tag Activity así que sigamos por lo tanto bueno a ver hicimos una revisión de los Tags principales fundamentales hay hay una profundidad considerable de configuración no obstante lo importante o lo interesante acá es que con una cantidad reducida de elementos se pueden resolver un montón de cosas con lo cual a medida que con lo que han avanzado y a medida que sigan avanzando con toda la parte práctica presten un poco más atención al tema de configuración y seguramente han tenido inconvenientes de falta de definición de Activities en el Manifest así que pero bueno mi recomendación particular es que sabiendo que el Manifest se puede modificar tanto con una interfaz gráfica con un editor visual como con un editor de texto mi recomendación es que trabajen con un editor de texto para que se vinculen más con el nombre de los tags y conozcan mejor el contenido de este archivo tan importante bien entonces vamos a pasar a la segunda parte de esta unidad 3 por supuesto a ver recursos recursos es algo que han utilizado muchísimo muchísimo y ahora vamos a tratar de ordenar un poquito los conceptos y vamos a hablar de localización entonces el recurso vamos a decir que responde a cualquier cosa que esté a disposición de nuestro código podemos entender nuestro código Java como la estructura de comportamiento y de organización de información de nuestra aplicación no obstante si necesitamos una imagen es un elemento externo de nuestro código y lo vamos a llamar recurso así como tenemos imágenes un texto es muy importante reconocer que por ejemplo el nombre de un campo un título o cualquier elemento de texto que se vea en una pantalla debe ser reconocido como recurso nosotros debemos si bien nosotros podemos utilizar textos que vaya a visualizar el usuario dentro de nuestro mismo código Java eso está reconocido como una mala práctica y tiene un montón de perjuicios en términos de cierta especialmente en términos de lo que hace a la localización por lo cual está estrictamente a ver debe evitarse el uso de texto visible para el usuario en nuestro código con lo cual tengan eso presente y ahora vamos a ver las razones en particular a ver localización localización tiene que ver con mostrar nuestra aplicación para distintos usuarios en relación al lugar donde viven el idioma que tienen posiblemente inclusive hasta costumbres también pero básicamente nos referimos a la capacidad de por ejemplo construir una aplicación que lo pueda la pueda entender y lo pueda usar una persona que solamente habla español y otra que solamente hable inglés o portugués o etcétera para cualquier caso de lugar del mundo bien entonces volvamos un poquito con el tema de recursos la implementación en Android de todo el sistema de recursos y de ubicación de recursos y de disponibilidad de los mismos en nuestra aplicación se resuelve con una carpeta res ubicada en el raíz de nuestro workspace y tiene una diversidad de carpetas internas que subclasifican los recursos internamente uno que han utilizado muchísimo a esta altura es el res layout cada vez que nosotros definamos una una disposición gráfica de elementos en una pantalla vamos a estar definiendo un layout que por ejemplo o en general vamos a vincular a un a un activity pero así como tenemos la disposición gráfica también tenemos las imágenes las imágenes van se ubican en la carpeta res draw y como venimos diciendo frente a esta esta mejor práctica o perdón buenas prácticas de desarrollo en términos de lo que hacen a los textos contamos con la carpeta res values para ubicar todo lo que sea información textual de nuestra aplicación que deba leer que deba visualizar nuestros nuestro usuario entonces a ver comentamos que la carpeta la carpeta res se utiliza por nuestro entorno de desarrollo para construir la clase de recursos la clase R y acá lo que podemos ver son algunos ejemplos de uso donde R.Layout Activity ActivityMain en el primer caso lo que está definiendo es está vinculando una Activity con una configuración de Layout en el segundo ejemplo tenemos una imagen esta imagen está representada por una instancia de la clase ImageView en este caso el nombre de la a ver el nombre de la variable de tipo ImageView es ImagePopup y estamos usando el mecanismo FindViewById para referirnos a ImagenPopup R.ID ImagenPopup que es una entidad dentro de algún archivo de configuración y a esa imagen le estamos vinculando un gráfico referenciado en este caso por R.DrawableContact en este caso Contact tranquilamente podría ser una una imagen en formato JPG o PNG o GIF pero lo que estamos haciendo acá es dentro de código Java estamos haciendo referencia a un archivo de imagen en nuestra aplicación y el último ejemplo es simplemente obtener un TextView que es un campo donde estamos mostrando algún tipo de texto y la identificación de ese elemento de ese recurso que está dentro evidentemente de algún layout se hace por la clase R.ID.ResultText bien entonces localización la localización lo que nos resuelve es tener una aplicación que funciona para en distintos lenguajes podemos hacer una aplicación que se pueda visualizar en español o se pueda visualizar en inglés en la medida que hagan pruebas sobre esto lo van a poder es muy fácil de verificar ustedes pueden cambiar la configuración del lenguaje de su dispositivo van a ver como todo el sistema operativo cambia de lenguaje si pasan de español a inglés por ejemplo y lo que buscamos con esto es que en esas condiciones nuestra aplicación también cambie de lenguaje por lo tanto hay que tener cuidado en que todos los textos estén correctamente externalizados a estos archivos de configuración en los lugares particulares que tenemos mencionados acá y eso son res values es la carpeta que mantiene toda la información textual de nuestra aplicación por lo tanto para implementar este concepto de múltiple idioma múltiple lenguaje lo que se hace en forma automática es frente a un un sufijo de carpeta con un identificador del lenguaje particular se puede establecer cuáles son los textos que corresponden a un idioma y cuáles a otro entonces si nosotros ponemos los textos de nuestra aplicación si primero sacamos todos los textos de nuestro código los pusimos en archivo y esos archivos están dentro de la carpeta res values guión bajo es lo que estamos diciendo es que en caso de que el sistema esté trabajando en español que el sistema operativo esté trabajando en español automáticamente nuestra aplicación tome los textos de esa carpeta si por otro lado la aplicación el sistema operativo estuviese configurado para trabajar en inglés automáticamente los textos contenidos en la carpeta res values guión bajo en por english va a ser la fuente de todos los textos de nuestra aplicación bien un ejemplo muy muy simple en la creación de las aplicaciones de prueba que hemos hecho durante el año ha aparecido este el hello world y en este y lo que de hecho han visto seguramente todos es esta definición de un text view que tiene sus componentes de ancho y de alto el width para el ancho el height para el alto y además tiene la definición de cuál es el texto asociado a ese elemento gráfico a ese text view en este caso la definición es arroba string barra hello world el arroba string lo que está diciendo es que se debe buscar un archivo strings xml y el hello world identifica a un elemento dentro de ese archivo los dos ejemplos que tenemos acá uno en español uno en inglés están cada uno ubicado en la carpeta res values s y res values n y lo único que está cambiando es cada tag string de este archivo de recursos tiene su contenido escrito en un idioma distinto tenemos para el caso de español el hola mundo y el caso en inglés el hello world este es el ejemplo más fácil que se puede que se puede dar sobre este tema y mi recomendación es personal es que lo implementen y hagan la prueba de cambiar el idioma del sistema operativo para ver cuál es el efecto dentro de sus aplicaciones bien con esto entonces estamos finalizando a ver hicimos una revisión del Android Manifest hablamos de los recursos los recursos como todos los elementos que están dentro de la carpeta res y eso incluye imágenes textos archivos de sonido disposición gráfica lo que son los los layout estilos se pueden definir se pueden definir colores o nombres de colores para utilizar nuestro código digamos lo que hay que entender entonces es que por un lado tenemos nuestro código Java y por otro lado tenemos los recursos la manera de vincular las dos estas dos partes de nuestra aplicación es a través de la clase R la clase de recursos esa clase R la van a ver con un nombre que incluye el paquete definido en el Android Manifest y cada vez que haya un problema que haya por ejemplo un archivo de configuración en recursos en la carpeta que tenga algún tipo de problema eso se va a introducir en la incapacidad de generar automáticamente la clase R tengan presente que un error de ese estilo inhabilita la la construcción la preparación de la aplicación por lo tanto hay que asegurarse que además de que no haya ningún tipo de problema en el código nuestros recursos sigan todas las reglas propias de cada tipo de recurso particular por ejemplo que los tags de XML sean válidos estén bien ordenados o por ejemplo puede ocurrir que hayan reglas que se deban seguir como ser que los nombres de los archivos no pueden tener mayúsculas en caso de que ocurriera el mismo entorno de desarrollo debería informarlo no obstante tengan presente que un error en los recursos redunda en no poder generar esta clase R y por lo tanto lo más probable es que no se pueda ejecutar compilar nuestra aplicación bien bueno la unidad 4 entonces de este último módulo es el de ubicación lo que vamos a ver en este caso es como como aprovechamos el equipamiento de nuestro dispositivo relativo a ubicar geográficamente su posición hay distintos mecanismos para esto y vamos a ver como aprovechamos esta información de ubicaciones desde lugares puntuales para utilizarlas en un mapa un mapa de google maps digamos lo que vamos a ver en esta unidad entonces es mecanismos para obtener nuestra posición y como utilizar un mapa dentro de nuestro dispositivo para ver esa posición y tal vez profundizar en algunas herramientas como ser hacer algunos por ejemplo un polígono dentro del mapa definiendo estas posiciones entonces a ver hay una hoy por hoy esta idea de tener la capacidad de establecer una posición de establecer la posición del dispositivo tiene una una gran cantidad de potenciales aplicaciones para mencionar un ejemplo particular se podría construir una aplicación que dado que estamos un dispositivo móvil en general es un teléfono un smartphone que tiene acceso a una a una red de celulares de distintos proveedores distintos prestadores se podría llegar a hacer por ejemplo con esta con este tipo de herramientas una aplicación que puede establecer los niveles de de señal de calidad de señal en una región geográfica si nosotros tenemos una aplicación que puede tomar decisiones registrar datos en una ubicación puntual nosotros podemos hacer evaluaciones por posiciones de esa información lo que es es valiosísimo se pueden hacer herramientas para hacer un seguimiento de cuál es el camino que ha recorrido un dispositivo se pueden disparar eventos en caso de que el dispositivo se encuentre dentro de un área particular hay un concepto que es muy interesante que se conoce como geocerca por la cual en un mapa se establecen límites fuera de los cuales un 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 dispositivo de de seguimiento por lo tanto aquella entidad que se está siguiendo no debería no debería estar entonces se pueden hacer mecanismos de control por ejemplo para transporte se pueden hacer notificaciones para usuarios cuando están en ciertos lugares particulares digamos se abre la puerta a desarrollo de sistemas que tengan que ver con una posición con un lugar específico por ejemplo iniciar eventos en caso de que una persona esté en la proximidad de un local comercial de un lugar particular puede ser un parque contenido de algún tipo de reserva ecológica la verdad que hay muchísimas muchísimas posibilidades y resulta que es muy simple muy simple de utilizar todas estas herramientas así que ahora vamos a hacer un trayecto y la la profundidad la van a seguramente la van a encontrar en el manual ahora entonces para empezar a hablar de este tema de posicionamiento lo primero que tenemos que entender es que hay en primer lugar dos grandes tipos de mecanismos para obtener la posición de un dispositivo por un lado digamos una una un mecanismo considerado preciso para dar mi ubicación que es el GPS y otra con cierto grado de error potencial digamos que ofrece posiciones menos confiables menos exactas que son la red de telefonía e inclusive la dirección IP estas son las tres maneras actuales por las cuales con nuestro dispositivo con Android siempre que tengamos por ejemplo GPS vamos a vamos a tener disponible en el caso simplemente hacer el comentario en el caso de la ubicación por dirección IP básicamente lo que lo que ocurre en este caso es que cuando un dispositivo un dispositivo móvil con Android tiene una dirección IP una dirección de internet Google por su parte tiene una gran base de datos donde establece aproximadamente las posiciones de cada dirección IP por lo tanto está claro que no son ubicaciones precisas para nada pero son aproximaciones que nos permiten conocer ubicaciones de algún tipo bien el tema de ubicaciones entonces está viene representado tanto por la latitud como por la longitud para hacer una descripción breve la latitud corresponde a una posición respecto del ecuador el ecuador está en un valor cero y hacia el norte de la superficie terrestre se incrementa su valor y hacia el sur decrementa y la longitud respecto del meridiano hacia el oeste reduce su valor y hacia el este incrementa su valor y lo que ocurre acá es que con esos dos valores se puede definir una coordenada que es una posición en esta superficie terrestre y lo que nosotros vamos a tener en nuestro dispositivo a través del sistema operativo es un mecanismo para obtener estos dos datos y estos dos datos luego nosotros por ejemplo lo vamos a poder llevar a un mapa de google bien en términos de de código java esta la coordenada la latitud longitud está representada por la clase location vamos a tener a nuestra disposición una clase location que va a ser generada para nosotros y va a contener la latitud y la longitud nosotros por supuesto lo vamos a poder podemos modificarlo pero al momento de obtener la posición por ejemplo la posición actual de nuestro dispositivo vamos a recibir una instancia de la clase location que va a tener estos datos como datos adicionales que están disponibles como ser por ejemplo la altura el momento en que se recibe o se hace esa medición y la precisión la precisión digamos el grado de confiabilidad en esa en esa lectura de ubicación bien obtener el location entonces esta instancia de location va a ser algo que nos va a resolver el sistema operativo comunicándose con las herramientas que tenga el dispositivo a su disposición y para es muy importante como primer elemento tener presente que para poder inclusive saber cuáles son las distintas herramientas que nosotros tenemos a disposición para conocer nuestra ubicación vamos a necesitar ciertos permisos en particular los dos permisos fundamentales son el el core location el find location que nos permite primero uno tener o mejor el segundo el find location nos permite tener posiciones lo más precisas posibles esto es utilizar el gps y la otra recurrir tanto al mecanismo por red esto es por triangulación de antenas para obtener nuestra posición o mismo por la dirección ip en general se utiliza triangulación de antenas que puede dar una puede tener una precisión depende mucho de la infraestructura pero puede tener una precisión con algún error de 10 a 50 metros por lo tanto tiene la verdad que tiene un montón de aplicaciones prácticas aunque no sea sumamente precisa ¿no? bien entonces para primero que nada para poder hacer uso de esta capacidad de acceder a las posiciones nos vamos a valer de la clase location manager es una clase también que nos provee la plataforma y para lo primero que vamos a hacer en este caso es obtener una instancia de la clase location manager en este caso el código que estamos viendo declara la variable location manager con el tipo location manager y hace le pide al al sistema que le dé esa instancia el get system service es una manera de pedirle un tipo de herramienta al sistema operativo y se referencia por nombre location service identifica a location manager la llamada al método este de sistema get system service con el parámetro location service nos da una instancia location manager ahora la instancia location manager nos va a permitir realizar distintas actividades distintas tareas vinculadas al tema de posición la más importante la primera es establecer cuáles son los mecanismos de ubicación que tenemos disponible el método is provider enable con el parámetro del nombre de un proveedor nos permite saber si ese proveedor está activado o no la segunda línea de código de la presentación está definiendo la variable gps on que va a guardar el valor de verdad verdadero o falso de la la consulta que se hace al location manager respecto de si está activado o no el gps location manager punto gps provider identifica el gps como servicio dentro del sistema como herramienta como componente del dispositivo location manager nos resuelve en este caso determinar si tengo disponible un gps lo mismo location manager punto gps perdón location manager punto network provider nos va a permitir acceder a los servicios de ubicación por red y un método interesante para tener presente que también nos provee el location manager es la obtención de la última ubicación conocida método get last known location de nuestra instancia location manager indicando el proveedor particular en este caso el proveedor de red nos debería dar si es que alguna vez lo hubo cuál es la última posición que tiene registrado el location manager bien no obstante nosotros estamos hablando de un sistema por el cual vamos a estar siendo informados respecto de la ubicación del dispositivo móvil la manera en que este mecanismo funciona es el siguiente nuestra aplicación se construye para estar expectante a la llegada de un aviso de nueva posición identificada nosotros podemos configurar por ejemplo el mecanismo de obtención de direcciones para que funcione imaginamos imaginando que usamos el GPS para que haga una consulta una vez por minuto o una vez cada 10 minutos ¿por qué? porque hoy en día tener un GPS en funcionamiento requiere recursos entonces a menor uso mayor duración de digamos mayor autonomía del dispositivo utilizando nuestra aplicación entonces vamos a hacer una aplicación que va a estar preparada para recibir avisos de nuevas posiciones identificadas un dispositivo está en un lugar particular la aplicación está en ejecución se mueve de un punto a otro y pasa cierto tiempo y en ese momento luego de un tiempo indefinido recibe el aviso de que se obtuvo una nueva dirección que por ejemplo se pudo hacer una comunicación con el con el GPS a un satélite y se pudo obtener la posición del dispositivo en el momento particular en ese momento el sistema le informa a la aplicación y la aplicación tiene la capacidad de por ejemplo registrar ese punto registrar la latitud y la longitud entonces este mecanismo de recibir avisos de algún tipo de componente externo se resuelve con Listener esto lo hemos visto seguramente en algunas aplicaciones particulares el Location Listener es una interfaz de todo este mecanismo de ubicación que lo que nos permite es definir una entidad dentro de nuestra aplicación que reciba solo cuando ocurre el control que reciba el control y puede ejecutar nuestro código en el momento que ocurre la información que se informa una una nueva ubicación identificada entonces esto es una simplemente una sección de código hacen falta otros métodos para que nosotros podamos contar con una instancia de Location Listener pero este es el método que más me interesa comentar que es es el método On Location Change que es el método que se llama desde este sistema operativo del sistema externo llamémoslo y que nos da control a nosotros nos da control a nuestro código que en este caso es la definición de las variables lat y lan la asignación la impresión por consola de esos valores ese es nuestro código y nuestro código se llama a través de este método On Location Change y lo que recibe On Location Change como parámetro lo que nuestro código va a recibir es una instancia de Location entonces en nuestro código tenemos la instancia de Location que corresponde a lo que por ejemplo el mecanismo de posicionamiento por red identificó recibimos esa instancia y ese Location ese objeto Location podemos pedirle la latitud y la longitud podemos pedirle la altura podemos pedirle la precisión en este caso particular se consiguen los dos datos se imprime se muestra la posición recibida y es posible para cada objeto Location saber cuál es el proveedor que se utilizó en este código particular con un condicional estamos estableciendo si la posición vino de nuestro GPS o si vino de un cálculo utilizando la red bien entonces por un lado tenemos a nuestra disposición utilizando el Location Manager y el Location Listener un mecanismo para recibir instancias de Location de posiciones y ubicaciones de nuestro dispositivo ahora una de las cosas de las tantas cosas que podemos hacer con esto es mostrar esta información en un mapa para utilizar un mapa en otros dispositivos hay una una serie de de configuraciones necesarias que son bastante elaboradas la vano digamos ahora la dejamos aparte y están en el en el manual pero digamos que vamos a resumir el tema de la siguiente manera utilizar mapas en Android implica en el caso más más simple utilizar Google Maps o sea la versión de mapas que nos provee Google ahora como es improbable o no es tal vez la herramienta no es una herramienta indispensable para cualquier aplicación Google Maps no se encuentra disponible dentro de las herramientas estándar básicas fundamentales del sistema Google Maps es parte de un paquete más grande de funcionalidad adicional que tenemos en nuestra disposición que se llama el Google Play Services Google Play Services tiene montones de cosas entre ellas Google Maps API utilizando Google Maps API a través de incorporar las librerías que son propias de Google Play Services vamos a poder mostrar un mapa ubicar posiciones graficar distintas graficar polígonos distintas figuras lo que la verdad que hace muy muy interesante el tema de ubicación bien primero que nada como siempre vamos a tener que asegurarnos que los permisos necesarios para el uso de estas herramientas estén configurados en el Android manifest en este caso los permisos necesarios son internet el right external storage y el access network state el mapa de Google al menos en las versiones 2.3 en adelante requieren de una conexión a internet el mapa no se el mapa se obtiene desde internet la imagen de mapa debe transferirse desde internet con lo cual hace falta una transferencia de datos digamos transferencia de datos dentro de la red de celulares o algún tipo de comunicación como sea un acceso por wifi a una red pero bueno volviendo con estos tres permisos nosotros vamos a tener a nuestra disposición la capacidad de incorporar mapas a nuestra aplicación y en particular dado un activity con su layout para poder dibujar un mapa una de las alternativas es utilizar el tag fragment este tag fragment se utiliza dentro de un layout puede ser el layout de una activity puede ser un layout de un fragment pero entendamos esto como algo muy específico de Google Maps es un fragment que estaría en nuestro layout y hago la salvedad de que este este support map fragment no es la única manera de incorporar mapas en una aplicación pero si es la manera por la cual damos soporte a la versión que venimos utilizando siempre que es la 2.3 gingerbread en adelante entonces un layout con este tag fragment que tenga una ed particular y simplemente el ancho y el alto que por supuesto podría ser variable en este caso estamos definiendo por ejemplo si tuviésemos una pantalla donde lo único que hay es un layout general y como contenido tuviese este fragment estaremos viendo un mapa completo en nuestro dispositivo que ocupe toda la pantalla en nuestro dispositivo bien entonces ahora este mapa nosotros lo tenemos que configurar tenemos que inicializarlo darle algún tipo de información entonces en nuestro código java por ejemplo en el método oncreate del activity que contenga este mapa vamos a obtener la referencia a este tag fragment de la configuración y por ejemplo le podemos indicar cuál es el tipo de mapa si vamos a ver imágenes satelitales o si vamos a ver lo que sería la versión de mapa político existen alternativas como ser el mapa de terreno que permite visualizar la altura y un híbrido que involucra un mapa satelital con información de por ejemplo las calles los distintos nombres de los barrios etcétera etcétera y también está la alternativa de no utilizar imágenes en el mapa lo que permite combinar una la funcionalidad de mapas con una imagen que nosotros podamos incorporar esto permite también otra serie de aplicaciones y en el caso particular que estamos viendo al mapa se activa el indicador de mi posición actual la posición del dispositivo por supuesto lo que va a ser en este caso el mapa Google Maps es comunicarse con los mecanismos que tenga para obtener la posición de red y automáticamente va a indicarlo con un elemento visual dentro del mapa bien dijimos que nuestras ubicaciones vienen definidas por instancias de la clase location bueno Google Maps tiene su propia representación de ubicación en su mapa por un lado está el location que es la representación de la ubicación del dispositivo móvil y otra levemente distinta es la ubicación en un mapa de Google Maps conceptualmente son cosas distintas en la práctica uno es son instancias de la clase location la otra son instancias de la clase lat lang o lat lng de Google Maps entonces lo que nosotros vamos a hacer es traducir la información de location en información para un lat lng el código que estamos viendo crea una nueva instancia de la clase lat lng al constructor le está mandando dos parámetros la latitud y la longitud de una instancia de location y está utilizando herramientas de Google Maps el camera update para definir un centro de mapa y un nivel de zoom el centro y el zoom luego son enviados al mapa se define el centro con el move camera con el centro como parámetro al mapa y el zoom como parámetro del método animate camera con este con este mecanismo podríamos visualizar automáticamente el mapa de Google Maps con un nivel de zoom particular y centrado en la posición que ha detectado nuestro dispositivo bueno en el desarrollo sobre cualquier aplicación de mapas una entidad prácticamente fundamental es el concepto de marcador el marcador es una imagen que representa una posición normalmente lo que se conoce como una gota y en base a haber tenido una traducción del objeto location al objeto LNG nosotros podemos construir un marcador sobre estos marcadores más allá de lo básico de ponerle una posición como en el código que estamos viendo que lo que hace es definir un marcador que viene dado por la clase marker options se construye una instancia se le indica cuál es su posición y en la tercera línea se vincula al mapa tenemos una instancia de un mapa con nuestra variable map a la cual llamamos al método addMarker y le vinculamos la instancia del marcador marcador que a su vez tiene la posición definida en el objeto LAT LNG ahora marker options tiene otro montón de de posibilidades como ser una muy básica la posibilidad de definir la imagen en vez de ver esta gota estándar este marcador estándar podríamos ver una imagen que nosotros definamos que nosotros generemos para nuestra aplicación entonces por ejemplo si estuviésemos viendo una una ciudad particular podríamos distinguir entre hospitales clínicas estación de no sé una comisaría estaciones de servicio etcétera etcétera todo por distintos marcadores entonces esto como posibilidad insisto en esto de que estamos viendo una una introducción general sobre los temas y hay muchísimo para incorporar sobre cada uno de estos elementos y por último lo que también les quería comentar y tal vez mostrar era esta capacidad de definir polígonos es muy interesante la capacidad de establecer la el concepto de saber si un punto particular está dentro de un polígono eso resulta muy interesante en términos de aplicaciones pero bueno vamos al concepto de o al caso concreto de implementación aclaro que la imagen no está vinculada con el código que estamos viendo en este caso así como definimos marker options para hacer un marcador puntual en el mapa vamos a definir un polígon options para dibujar nuestro polígono entonces en este caso particular se define este polígono options y se le agrega todas las posiciones representadas por una instancia de lat lng lat lang todas las posiciones que tengan una lista la lista digamos la variable lista puntos no es otra cosa más que un conjunto que se está recorriendo con el iterador for y cada uno de esos elementos dentro de la lista se incorporan a la instancia de polígon options con lo cual una vez que finaliza este iterador este for tenemos la instancia rect options que tiene internamente todos los puntos todos los vértices de este polígono y luego lo único que se hace es definir el color de el stroke color que es el borde luego se llama el método stroke width y se define el ancho en píxeles de ese borden de polígono y se le pone un color un color de contenido del polígono en este caso es un azul transparente el fill color está definiendo los colores primero está definiendo un nivel de opacidad de transparencia con el 3 y 0 y los otros 6 valores que van del 0 al F definen el color en lo que se conoce el formato RGB entonces rojo verde y azul en este caso particular simplemente se está mostrando un azul transparente y luego el último paso es estas opciones de configuración de un polígono se incorporan en el mapa particular bien entonces eso es todo por la clase de hoy hemos visto unidad 3 unidad 4 configuración general de aplicación los recursos temas de localización y vimos tanto la manera de obtener la ubicación de nuestro dispositivo e inclusive vimos que es posible llevar esa ubicación a un mapa de Google Maps espero que les haya resultado interesante hasta luego o Gracias.